Tengo mo' Y un domen, ma' Lupe Tengo mo' Y un domen, ma' la paz Quito mo' Tengo mo' Quito mo' Tengo mo' Tengo mo' Y un domen, ma' Lupe Tengo mo' Y un domen, ma' la paz Quito mo' Tengo mo' Quito mo' Tengo mo' Tengo mo' Tengo mo' Tengo mo'